De interés nacional, el Frente Patriótico invita a todos sus miembros, amigos, simpatizantes y demás a acudir esta tarde a la Avenida Meyesquina Duarte, Sector Los Pinos de Montecristi a rendir los honores correspondientes por la trágica pérdida de las estrellas orientales. Sus deudos, gigantes del Cibao, toros del Este, leones del escogido y desde aquí digo, águila cibaella pasan por la profunda pena de invitar al acto del sepelio a las cinco de la tarde en Los Pinos. Firman Fedora Morel, Rita Veras, Giselle Frías, Jesús Jerez, Santa Hernández, en Castañuelas el doctor Winston Álvarez, el periodista Santos Vázquez, José Rafael Juliao Conani, responsable del Brindis por el equipo de los gloriosos del Licey, Rafaelito Santana, Babi, Zarzuela, Su Heidi, DJ Peluche, Milton Izquierdo. Ay, que no se la lleve. Tanto que lo dijeron a las águilas que no la apoyaran porque las águilas estaban en salas. Ay, esto sí es grande y nadie quiere un pedazo, por Dios. Producción y voz Beli Reyes Molina. Nada personal.